Ya me cansé de buscarte y de preguntar por ti Ese maldito teléfono nada me quiere decir Siempre que por ti pregunto, alguien me contesta así Aquí Berta ya no vive, ya no me vistes, chelín Y en 12.24, nunca lo podré olvidar Cuando esas hermosas tardes, tu no me ponía a estudiar Ahora solo te recuerdo, luego me pongo a llorar Tus dulces caricias, Berta, nunca las podré olvidar Siempre que por ti pregunto, alguien me contesta así Aquí Berta ya no vive, ya no me vistes, chelín Siempre que por ti pregunto, alguien me contesta así Aquí Berta ya no vive, ya no me vistes, chelín Y en 12.24, nunca lo podré olvidar Cuando esas hermosas tardes, tu no me ponía a estudiar Ahora solo te recuerdo, luego me pongo a llorar Tus dulces caricias, Berta, nunca las podré olvidar Música 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 Siempre que por ti pregunto Alguien me contesta así Aquí Berta ya no vive, ya no me vistes, chelín Siempre que por ti pregunto Alguien me contesta así Aquí Berta ya no vive, ya no me vistes, chelín En 12.24, nunca lo podré olvidar Cuando esas hermosas tardes, tu no me ponía a estudiar Ahora solo te recuerdo, luego me pongo a llorar Tus dulces caricias, Berta, nunca las podré olvidar Tus dulces caricias, Berta, nunca las podré olvidar Tus dulces caricias, Berta Música Música De mi casa una gatita, cuatro gatitos varios Le nacieron unos pintos, uno solo de color De mi casa la gatita, una llora y de dolor Una niña muy cabiesa, los gatitos se llevó Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consuló Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consuló Música La gatita anda de amores, otra vez con su galán Pa' los gatitos perdidos, ellos no lo repondrán El gato dice a la gata, la marisa con la ron Me haremos de bodega, usaremos un rincón Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consuló Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consuló En mi casa una gatita, cuatro gatitos parió Se nacieron unos pintos, un solo de color En mi casa la gatita, cuatro gatitos parió Una niña muy traviesa, un gatito se llevó Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consuló Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consuló La gatita anda de amores, otra vez portugala A los gatitos perdidos, el gato lo repondrá El gato dice a la gata, la caricia con amor Cambiaremos de bodega, juntaremos un rincón Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consuló Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consuló La gatita anda de amores, otra vez con su gala A los gatitos perdidos, mi gato lo repondrá El gato dice a la gata, la caricia con amor Cambiaremos de bodega, juntaremos un rincón Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consuló Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consuló Miau, miau, la gatita ya no llora Miau, miau, la gatita ya no llora Cama, 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 cabalillo Yo soy un cabalillo Cama, 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 cabalillo Yo soy un cabalillo A mí me dicen el cabalillo Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor A mí me dicen el cabalillo Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor Mi abrazo sabe poco rojo Tengo miedo a amar y me quedo Me andan buscando, quiero que me cuente Hasta la venta, esta meso Cama, 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 cabalillo Yo soy un cabalillo Cama, 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 cabalillo Yo soy un cabalillo Cama, 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 cabalillo Yo soy un cabalillo Cama, 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 cabalillo Yo soy el macho A mí me dicen el cabalillo Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor A mí me dicen el cabalillo Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor Mi abrazo sabe poco rojo Tengo miedo a amar y me quedo Me andan buscando, quiero que me cuente Me andan buscando, quiero que me cuente Cama, 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 cabalillo Yo soy un cabalillo Cama, 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 cabalillo Yo soy un cabalillo Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el bachimbón A mí me dicen el camaleón Porque el cambio de color Para cada situación yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón Porque el cambio de color Para cada situación yo tengo un color mejor A mí me dicen el rojo A mí me dicen el rojo A mí me dicen el camaleón A mí me dicen el camaleón Yo soy el bachimbón Seguimos bailando, seguimos gozando Seguimos bailando, seguimos gozando Aquí los demás te necesitan tocando Sigue la cumbia, compa Sigue el puramente Con las guitarras más chingonas de la sierra, primo Esto que dice sí Música Quisiera estar contigo para decirte que te quiero mucho mi vida Pero es algo imposible porque tú vives muy distante mi guía Quisiera estar contigo para decirte que te quiero mucho mi vida Pero es algo imposible porque tú vives muy distante mi guía Te voy a preguntar a la distancia si perto tu amor y tu cariño Ningún mejor, ningún problema si hubiera tú conmigo Voy yo contigo Quisiera estar contigo para decirte que te quiero mucho mi vida Pero es algo imposible porque tú vives muy distante mi guía Quisiera estar contigo para decirte que te quiero mucho mi vida Pero es algo imposible porque tú vives muy distante mi guía Voy a preguntar a la distancia si perto tu amor y tu cariño Y quiero tanto, ningún problema si hubiera conmigo Voy yo contigo Y quiero tanto, ningún problema si hubiera conmigo Y quiero tanto, ningún problema si hubiera conmigo De qué vas a llorar al ver que estás tan lejos De los brazos de aquellos que te hicieron ruquer A los que abandonaste por tu falso querer Si por casualidad piensas en regresar Yo te doy un consejo No pienses que si no la vida me enseñó A no ser tan perfectos Si por casualidad te llegas a encontrar Vas a llorar por eso Y hay otra en tu lugar y me acuerdo de ti Ni menos de tus besos Y por casualidad piensas en regresar Yo te doy un consejo No pienses que si no la vida me enseñó A no ser tan pendejo No pienses que si no la vida me enseñó No pienses que si no la vida me enseñó A no ser tan pendejo No pienses que si no la vida me enseñó No pienses que si no la vida me enseñó No pienses que si no la vida me enseñó No pienses que si no la vida me enseñó No pienses que si no la vida me enseñó No pienses que si no la vida me enseñó No pienses que si no la vida me enseñó No pienses que si no la vida me enseñó No pienses que si no la vida me enseñó No pienses que si no la vida me enseñó No pienses que si no la vida me enseñó No pienses que si no la vida me enseñó No pienses que si no la vida me enseñó No pienses que si no la vida me enseñó No pienses que si no la vida me enseñó No pienses que si no la vida me enseñó No pienses que si no la vida me enseñó No pienses que si no la vida me enseñó No pienses que si no la vida me enseñó No pienses que si no la vida me enseñó No pienses que si no la vida me enseñó No pienses que si no la vida me enseñó No pienses que si no la vida me enseñó No pienses que si no la vida me enseñó No pienses que si no la vida me enseñó No pienses que si no la vida me enseñó No pienses que si no la vida me enseñó No pienses que si no la vida me enseñó No pienses que si no la vida me enseñó No pienses que si no la vida me enseñó a Dios con toda el alma, me quité de este mundo de los vivos, me mandé a las tinieblas de la muerte, vivo, repara siempre mi martirio, me voy a suicidar, voy a dejar el mundo, por culpa de un amor, que me deja un dolor, un dolor muy profundo Yo le he pedido a Dios con toda el alma, me quité de este mundo de los vivos que me mandé a las tinieblas de la muerte, y borre para siempre mi martirio, te voy a suicidar, voy a dejar el mundo, por culpa de un amor, que me deja un dolor, un dolor muy profundo Música Yo quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosa, yo quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosa Con una linda muchachos, que sepa bailar muchachos, con una linda muchachos, que sepa bailar guaracha Guarachera linda, guarachera hermosa, oye las trompetas, yo sé que lo gozas Música Guarachera linda, guarachera hermosa, oye las trompetas, yo sé que lo gozas Guarachera linda, guarachera hermosa, oye las trompetas, yo sé que lo gozas Música Yo quiero bailar muchachos, yo quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosa, yo quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosa, con una linda muchachos, Sepa bailar muchachos, sepa bailar muchachos, que sepa bailar muchachos, guarachera linda, guarachera hermosa, oye las trompetas, yo sé que lo gozas Oye las trompetas, yo sé que lo gozas, guarachera linda, guarachera hermosa, oye los congales, yo sé que lo gozas Dice Sabe 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 Guarachera linda, guarachera hermosa, oye las trompetas, yo sé que lo gozas Yo sé que lo goza, guarachera linda, guarachera hermosa Oye las pandeones, yo sé que lo goza Guarachera linda, guarachera hermosa Ya me cansé de buscarte, y de preguntar por ti Ese maldito teléfono, nada me quiere decir Siempre que por ti pregunto, alguien me contesta así Aquí Berta ya no vive, ya no me gustes, chelín En los 12, 24, nunca lo podré olvidar Cuántas hermosas tardes, tú no ponías cuidado Ahora solo te recuerdo, y luego me pongo a llorar Tus dulces caricias verdes, nunca las podré olvidar Siempre que por ti pregunto, alguien me contesta así Aquí Berta ya no vive, ya no me gustes, chelín Siempre que por ti pregunto, alguien me contesta así Aquí Berta ya no vive, ya no me gustes, chelín En los 12, 24, nunca lo podré olvidar Cuando esas hermosas tardes, tú no ponías cuidado Ahora solo te recuerdo, y luego me pongo a llorar Tus dulces caricias verdes, nunca las podré olvidar ¡Suscríbete! 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 Alguien me contesta si, aquí Berta ya no vive, ya no me lo estés feliz Siempre que por ti pregunto, alguien me contesta si, aquí Berta ya no vive, ya no me lo estés feliz Y todo se vive en mi guasa, nunca lo podré olvidar Cuando esas hermosas tardes, tú me ponías callar Ahora solo te recuerdo, luego me pongo a llorar Dulces caricias, Berta, nunca las podré olvidar Dulces caricias, Berta, nunca las podré olvidar Dulces caricias, Berta Julián dice que me quiere, yo digo que no es verdad Julián dice que me quiere, yo digo que no es verdad Porque siempre me ha negado, algo que me puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo por la de que todo me siento bailando Tiene miedo por la de que todo me siento Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Porque siempre me ha negado, algo que me pueda dar Porque siempre me ha negado, algo que me pueda dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo por la de que todo me siento bailando Tiene miedo por la de que todo me siento bailando Sigue la cumbia chapa, sigue la pura sabrosura Con las guitarras más chingonas de la sierra Tus amigos y amantes de la sierra Esto que dice así Un domingo que a los campos fui, hoy cantaron cardenal Con tu canto yo me estremecí, aunque alegre cantaba ese animal Qué bonito canta Tus banqueros que adecuaron cardenal Que alegran los campos Qué bonito canta Tus banqueros que adecuaron cardenal Que alegran los campos Qué asumbrado que cantaba Música Música Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ... 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